Si me hago la pendeja, Shakira, un poquito. ¿Tenés el movimiento cadera? El vientre, sí. Ahí va. Mucho. A la manía, el movimiento del vientre. Después del mate, a la manía, el movimiento del vientre siempre. Dime. No podemos dejar de homenajearte vos que sos papá. No podemos dejar de regalarte un informe a lo TBR para vos, papá. Dale. El Día del Padre por TBR. ¡Papá, despierta, papá! ¡Oh! Disfrutamos del sueño más maravilloso. Pero recuerda que prometiste llevarnos al lago. Yo les prometo muchas cosas. Eso me convierte en un buen padre. Es muy importante la carga genética que nosotros tenemos, pero es fundamental también la crianza y la historia. A tu hijito Panchito, ¿lo estás malcriando? ¿Va a salir igual a vos? No, nació malcriado. Nació malcriado. Gracias a ti. ¿Cuánto tiene ya? Tiene como 20. Menos, menos. ¿Cuánto tiene? 10,9 años. ¿Sabes que es como 20? No, menos, menos. ¿Cuánto tiene? 10,9 años. Si yo mañana adopto un chico, ese chico no va a traer mis genes. ¡Domi, te amo! ¡Venga! ¡Viva! Hoy día del Padre del Mido. Buen día, bebé. ¡Ay! Se está despertando lentamente. Buen día, bebé. Pero posiblemente repita conductas o se parezca a mí con gestos o ademanes. Tomás y Ido llegaron al zoológico, primera salida padre e hijo y acá están. Vinimos a ver las abejitas de Heidi, ¿le cantamos? Abuelito dime tú, ¿por qué el odio? ¿por qué el amor? ¡Ahí se van, se van las ovejas! Pero posiblemente repita conductas o se parezca a mí con gestos o ademanes. Ale, el temperamento, el carácter viene en la sangre. Sí, 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 seguro. Y ahí tiene la muestra del por qué, yo fui mucho menos que él. ¿Quién es el que está levantando esta plancha casi asesina? Ese es mi viejo papá, ese es mi vieja. ¿Es tu papá? Le está sacando una muela. Ese es mi papá. Impresionante. Dame el sobrenombre de tu papá, ¿cómo lo conocían? El hacha. Y una cosa increíble que mi papá decía, estos hijos de tantas vienen, los voy a matar. Pará, contame el tono. Tenía, tenía, lo voy a matar, me decían, sacaba un botín, los botines eran de cuero, ¿te acordás? Sí. Los tapones. ¿Y qué te decía? Hijo, vení papá, vení, te sentás acá. Bien, listo papi, ¿qué necesitas? Con una lima, sacame el efilo. Decime por saber que alguna vez le limaste los tapones a tu papá. ¿Qué? Esto, ¿qué? Dale, si no lo hago, no, 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 no. ¿Me sacabas punta a los tapones? Me tocaba y lo tocaba y me decían, no, dale más, dale más. Tomás, ¿vos sentís que estás maduro para ocupar este rol de padre? 100%, 100% de acuerdo que es mi hijo. Total. ADN, no sé quién lo dijo, divague, es mío, 100%, 50% de mi hijo. El primer arrepentido de mi escuela soy yo, mi hijita, porque te imaginas, a mi inteligencia le sumas instrucción, ¿qué tendría yo? ¿Instrucción? Es mío, 100%, 50% de mi hijo. Pero lo raro es que no tenés que levantar el teléfono y tener una charla con ella. Hablo por mensaje. Bueno, pero el mensaje, viste, no parece algo de algo. No tengo tendencia a ser un hombre familiero. Uno puede estar planeando una salida al parque de la ciudad a llevar a los nenes. Yo no puedo hacer eso. I'm sorry. ¿Tienes que definir a tu padre? ¿Cómo lo definirías? Sí, como un buen productor. ¿Un buen productor? Sí. ¿Y como padre qué? Un buen músico. ¿Qué te dicen, Papingui? ¿Qué te dicen? ¿Es bueno o malo eso? No, está bien. Pero aguantás. Tienes razón. Para mí, Jonathan Biales es de los mejores periodistas jóvenes que hay en la Argentina. Yo creo que va a ser el mejor periodista dentro de 5 años. Para mí también. ¿No sabés que yo lo adoro? Yo sé. Lo quiero mucho desde muy chiquito, desde que empezó. Si quieren realmente opinar sobre esto, tienen este email. ZonaDeportiva.com.ar Ahora viene un email de Chile inmediatamente. Dame acá, dame acá. Dame acá, viejo. Ahí está. Oye, ¿por qué tratas así a los chilenos? No metas a todos los chilenos en la misma bolsa. Boludo, dice. No, chilero. Evidentemente usted es un re boludo. Porque yo dije 10 o 12 mil chilenos, o 5 mil o 4 mil. Y fue realmente porque puse énfasis en decir eso dos o tres veces. Dije un montón de cosas de usted como buen tarado que debe ser. No quiere entender. La función de la madre y la función del padre. Si no está el padre biológico, lo puede desempeñar otra persona. Tiene que haber alguien que desempeñe esa función. Es fundamental. ¿Vos tenías una Honda Dax? ¿Una motito? Sí. ¿Cómo fue esa historia? Yo me peleé con mi viejo porque siempre los padres con los hijos, siempre nos peleamos en algún momento. Sí. Y se recalienta y sale afuera y vive la moto igual que la mía. Sí. Que no era la mía y la agarró con un fierro, la rompió todo. Y cuando terminó le dije, mirá que esta moto no es mía, ¿eh? La moto era de turco sale, carleto sale, carpintero. El turco todavía vive, ¿viste? Pero que la tenía al lado de tu taller. No era al lado, en la puerta. ¿Y cómo fue? Nos peleamos y él sale y en la puerta estaba la moto negra. Estoy igual. Y le empezó a dar con el yota. ¿Y vos qué hacías cuando le pegabas? Me cagabas de risa. ¿Qué hacías? En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Es de las semillas que los padres dejan en los hijos. Mijo, o sea que yo tuve cinco coches de destrucción total. Me chocó cinco autos. ¿El padre? ¿Tu papá? ¿Dustrucción total? Mi papá me decía lo viernes, ¿Ricardo o qué? Perdón, le chupaba un poquito, ¿no? Viernes y sábado. ¡Pero mal! ¡Pero mal! Me dice, me parece el auto, ¿o qué? Me dice, me voy a bailar un rato. ¡Qué hermano! Mirá que, ¡pum, pum, pum! A las 6 de la mañana sube al teléfono. ¿De dónde? Cominé a las 39, que llegó el señor Carlos López. Y sí. Bueno, señor Móviso, dice que si puede venir a retirar a su padre, que lo tenemos acá. Entonces yo, ¿qué hago? En vez de irme a la comisaria, pasé primero para ver la camioneta. ¿Cuándo veo la camioneta? Metí así, el vidrio todo roto, salió por el parabriso, un desastre. Yo me puse a llorar. Voy y me dice, señor, son las 5 de la tarde y no vino a retirar a su padre. Y le dije, no voy a ir a decir que no voy a retirar a su padre. Digo, me rompió la camioneta, me quedó con la burra. Mi primer día del padre, señor Mariana. Felicidades. Felicito. Gracias, papá. Muy bien, qué lindo. Muy bien, muy bien. Y vos que tenés algún recuerdo, ¿cómo lo ves? Sí, recuerdos miles. Mi papá fue muy importante en mi vida. No era mi padre biológico, ahí que estaban un poquito en el informe hablando sobre ese tema, pero es mi papá, no lo concibo de ninguna otra persona. Y lo que sí decía el otro día a mis amigas, le digo, antes cuando tenía padre no tenía plata para comprar el regalo. Ahora que tengo plata para comprar el regalo, no lo tengo padre. Pero disfruto mucho de los amigos. Cuando hace poco tiempo pensaba yo, digo, basta de los mensajitos para el día del padre, no anden por la calle diciéndole a todo el mundo día del padre, porque es el día de tu papá, dejate de joder. Hasta que después te das cuenta que festeja uno a los amigos cuando son padres. Así es.